Pégala de la pared No tengo una locura Yo me voy a entretener La fiesta está empezando Y esto es pa amanecer Todo es pa amanecer Todo es pa amanecer Así que dance Porque tu provoca Cuértate el pelo Vuelve te loqa Muevete el moquito Porque así es que te sofoca Y ven hecha pa'ca Porque te toca Pégala de la pared Pégala de la pared Pégala de la pared, pégala de la pared Pégala de la pared, pégala de la pared Muévete, muévete Mira que heavy como se ameneza chica Ella me encanta cada vez que mueve su cuerpo en la pista Dale mami muevete, cosita rica Te divo se pone rápido y tu cuerpo se excita Así que tal tal más mi parece Así que tal tal más mi parece Tú y yo bailando, 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 tú y 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 bailando Divo, Fusion Music, man, DJ Plano, FJ49, JDS, Jordano, Dale, tú sabes, va. De extremo a extremo, el programa que llevó para quedarse. Que vea que lo que. Soltera, soltera, ¿dónde están las más buenas? Que prendan en candela, toda la noche entera. Soltera, soltera, ¿dónde están las más buenas? Que prendan en candela, toda la noche entera. De noche tú te pites con la ropa más puti, de peinas te maquillas y me encanta tu puti. No tienes que decirle a nadie dónde va, debajo de tus amigas tú a deshacatar. Te van a bailar, no quieren parar, muévelo, 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 va. Esa morena está ratatá, ratatatatatatatatata. Esa morena está ratatá, ratatatatatatatatata. Si tú eres soltera, ¿dónde es ratatá? Bum, 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 pega lo duro si tú eres soltera. Grígalo junto, bum, 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 pega lo duro si tú eres soltera. Mueve tu cara. Soltera, soltera, ¿dónde están las más buenas? Que prendan en candela, toda la noche entera. Soltera, soltera, ¿dónde están las más buenas? Que prendan en candela, toda la noche entera. Dale, dale, suave y suave y lento Dale, dale, suave y suave y lento Ella no quiere el novio, no quiere esta pedena No quiere compromiso, quiere solo chuchan Toda la noche estera se quiere arrebatar La rubia morena, la cina soltera Si vive la vida de pari, un trespuari, torre va a estar No quiere parar, no quiere vacilar Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, esa cinita ta Ra-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, esa morena ta Ra-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta La rubia se prende y ta ratata, ratatatatatatata, ratatatatatata, ratatatatatata, divo Dale, dale, suave, suavimento, dale, dale ¿Dónde están las mujeres solteras? Bum, 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 pega lo duro si tú eres soltera, grítalo al mundo Bum, 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 pega lo duro si tú eres soltera, mueve tu Soltera y soltera, ¿dónde están las más buenas? Que prendan en candela, toda la noche entera Soltera, soltera, ¿dónde están las más buenas? Que prendan en candela, toda la noche entera Esto es para todas las mujeres solteras, que disfrutan la vida sin compromiso ¡Divo! Bum, 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 pega lo duro si tú eres soltera, grítalo al mundo Bum, 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 pega lo duro si tú eres soltera, mueve tu Soltera y soltera, ¿dónde están las más buenas? Que prendan en candela, toda la noche entera Soltera, soltera, ¿dónde están las más buenas? Que prendan en candela, toda la noche entera Y vos, esta la melodía que está rompiendo la liga Jordano, controlando la república A Neudi, el señor guitarra Top level music, tú sabes ¡Vivo! It's for you, bebé Así es que me gusta Así es, ay, dale, mami, que por favor Bebé, oh, 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 oh Bebé, oh, 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 oh Bebé, oh, 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 oh Bebé, lo sé que tú quieres andar conmigo Dame tu amor y entrégate lo mío Ay, sí, pasión I love you, girl I love you, girl Bebé, lo sé que tú quieres estar conmigo Dame tu amor y entrégate lo mío Ay, sí, pasión I love you, girl I love you, girl Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que Que te sientes por mí toda la noche me siento en la cama Pensando en la misma cotorra, que vaina, desafío Me quillo, no puedo, que frío, me da escalofrío Si pienso en tu piel, no puedo comer, no puedo beber, puedo fallecer Es que te quiero en mi cama, cada mañana Porque deseo que esta noche seas mi dama Hagamos el amor hasta mañana Hasta mañana Vébé, lo sé que tú quieres estar conmigo Dame tu amor y entrégate lo mío Ay, sí, pasión I love you, girl I love you, girl Vébé, lo sé que tú quieres estar conmigo Dame tu amor y entrégate lo mío Ay, sí, pasión I love you, girl I love you, girl Un sentimiento tan grande que quema, te deja en la pena con peace Me can ask you You take me, I take me, I take you Te cojo, me cojo, te cojo, te quiero tesoro No digas que no, te quiero agarrar en la orilla del mar Decirte lo buena que está Abrazarte como un matar-tan-tan-tan-ta-tan-tan-tan-tan-tan Es que te quiero en mi cama, cada mañana Porque deseo que esta noche seas mi dama Hagamos el amor hasta mañana Hasta mañana Bebé lo se que tu quieres estar conmigo Dame tu amor y entregate lo mio Ay si pasión I love you girl I love you girl Bebé lo se que tu quieres estar conmigo Dame tu amor y entregate lo mio Ay si pasión I love you girl I love you girl I love you girl I love you girl